¡Yacob, hola! Gracias de nuevo por entrenar a mi querido Yuri esta semana mientras yo estoy en el evento. ¿Todo está bien? ¿No te está dando ningún problema? Vitya, sabes que yo nunca he preguntado mucho fuera de lo que es el patinaje, pero soy viejo y no sé cuánto tiempo me quede. Con esto en mente, me gustaría preguntarte... ¿Cuándo planeas casarte con este chico? ¿Eh? ¡No juegues conmigo, Vitya! ¡He visto sus anillos de compromiso! ¡Ninguno se los ha quitado! ¿Qué es esto de abordar sobre el matrimonio tan de repente? ¿En serio te estás muriendo? ¡No uses ese tono conmigo! ¡Podrías aprender una o dos cosas de Yuri! ¡Él nunca me responde ni una vez! ¡No se anda con mierdas con los demás! ¡Yuri nunca se ha enfocado tanto cuando él está ahí! Él y Yuri pasaron por mucho tras el Grand Prix final. Siempre es el último en abandonar la práctica. ¡Nunca había visto tanta dedicación! ¡Oh, mi pobre Yuri! Se debe sentir tan solitario sin mí. Vitya. Esta tarde, él me ha preparado una lonchera con bolas de arroz. Hechos como pequeños cachorros. ¡Ugh! ¡Extraño sus loncheras! La cosa aquí es que... Le dije a Yuri que no habría boda hasta que ganara el oro. ¿Y Jacob? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Toma cinco minutos y comienza de nuevo desde el comienzo. ¡Aún no he hecho de ti un medallista de oro! Oye, Katsudón. ¿Por qué Jacob te odia tan de repente? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Víctor habla con Yuri sobre la filosofía de la literatura, pero de una manera muy particular. Yuri, un poema es una persona desnuda. Sí, pero... Tú serías una antología. ¡Ponte la maldita ropa ya! J.J. le explica a Yuri y a los demás su idea de emprendimiento laboral. XD ¿Y si abrimos un negocio de enchiladas y nos vestimos de cholos y le ponemos las encholadas? ¿Qué tal? ¡Es la idea más pendeja del universo! ¿Qué clase de subnormal secundaría esta estupidez? Yo jalo. ¡Ah, huevo cabrón! ¡Yo también jalo! Jalo. ¿Decías gatito? ¡Ah! ¡Júdanse, hijos de p***!